Es como un apunte, como, mira, es una herramienta que te dice, mira, tienes este camino y puede ser así, puede ser acá, pero al final el libre albedrío, la decisión, pues la terminamos tomando nosotros, ¿no? Porque también de pronto hacer a la astrología como cederle la total decisión, es como quitarnos esa responsabilidad que tenemos como personas, ¿no? Y tu esencia. Es como un apunte, como, mira, es una herramienta que te dice, mira, tienes este camino y puede ser así, puede ser acá, pero al final el libre albedrío, la decisión, pues la terminamos tomando nosotros. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, ay, qué emoción, al fin, a este que será su nuevo podcast y espacio astral de confianza favorito, el retorno de Saturno. ¡Eh! ¡Perdón! En el que nos negamos a vivir de manera ordinaria, porque sí o sí necesitamos el éxtasis estelar, el coraje, la ternura, la rabia y muchísimo cosmos y magia. Y porque, claro, queremos acompañarte en este viaje para entender a las estrellas, la luna, el sol, el tarot, que es una carta natal. Entonces, para eso preparamos este capítulo muy, muy especial, porque estamos arrancando. Entonces, Meli... ¡Estamos muy emocionadas! Muy, muy, muy emocionadas de estar aquí con ustedes, así que si están lavando en la escuela, trabajando en la calle, no le cambian para nada, porque tienen que escuchar sí o sí lo que aquí les vamos a contar sobre los secretos más oscuros de la astrología. Y no tan oscuros también, buenazo. Muy oscuros, muy oscuros sobre todo, porque nos encantan esos temas. Sí, tú sigues haciendo lo que estás haciendo. Precisamente vamos a estar chismeando, echando el chismecito cósmico súper bueno para hablar sobre astrología para inmortales o astrología desenredada, sobre espiritualidad y otros saberes místicos y lo que las estrellas tienen para decirnos y por qué nos están diciendo todo eso. Así que, bueno, yo soy Imelda, periodista, yogui y lectora de registros akashicos. Me muevo entre la comunicación y la magia. Yo soy Fátima, soy fan de la economía, fan de Hello Kitty del Zodiaco. Y sí, sacando aquí los trapitos al sol, sí soy la morrita que te va a preguntar fecha, hora y lugar de nacimiento, porque me interesa saber esto. Yo no puedo llegar a ese nivel a mi casa. No, pero yo ya lo traigo y, pues, bueno, en este capítulo muy especial tenemos a una invitadaza de honor para que nos haga las preguntas más esenciales de la astrología. Ella es Moni, aplauso. Hola, ella es nueva en el equipo. Bienvenida, Moni. Hola, hola. Y Amy, muchas gracias, emocionada, porque la verdad no tengo idea de, pues, lo que va a este tema, pero justo es como mi entusiasmo estar aquí con ustedes, acompañada. Bueno, a ver si no te, a ver si no te volvemos todo así astral en la cabeza. Sí, es el punto. Estás en el lugar indicado para resolver todas las dudas que tienes sobre las estrellas de los planetas. Además, la neta es que yo hace años tampoco tenía idea de nada. Yo, la neta, era de las personas que, güey, así, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué güey? O sea, ¿recuerdas tu primer momento así que te acercaste a la astrología? Sí, güey. Fue cuando llegué, me mudé acá a la ciudad. Y, bueno, en realidad, el punto exacto no. Pero, bueno, les decía, yo era de esas personas así como, o sea, ¿cómo? ¿Qué me va a decir el astro? ¿O qué es eso de ser Leo? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Hasta que llegué acá, empecé a tener como, no sé, esos pequeños señales de despertar, ya sabes, en donde empiezas a convertirte en la tía que empieza a creer en todos estos mundos y de pronto, pum, ya, pues, me ven acá, nos ven acá. Así que ya súper enganchadísima. Pues, no sé, ¿tú sí tienes ese recuerdo? Yo lo tengo al 100, súper en mi corazón, porque acá lo voy a desmenuzar. Estaba como en tercero de primaria, escuela católica, de monjas, ocho añitos. Hubo una feria de libros. O sea, los ocho añitos. Espera, o sea, es que aguanta. Había una feria de libros en la escuela católica y el primer libro que hice... En la escuela católica, ya siento. En la escuela católica. El primer libro con el que hice Supermatch fue el libro de Zodiaco de Hello Kick. Ah, claro, claro, claro. Es que no lo había contado. Cuando empezamos a platicar de esto, ya había contado esa vivencia. De ahí, amiga, yo agarré y me fui para el real con esto de la antrología. Y me enamoré porque encontré de alguna forma, estando súper chiquita, pues, un entendimiento de por qué están pasando las cosas. Y sobre todo, como por qué soy así, ¿no? Y creo que es parte de lo que aquí vamos a hablar y que les tenemos, pues, toda la información. Pero además, guau, la neta es que ocho años, a ver, ocho años, a ver, yo empecé a conectar los doce signos, las casas, la carta natal, a ver, hace... O sea, me lo explicó bien chico, o sea, de un... con un vocabulario súper sencillo, del color favorito de Aries, de Tauro... Como es el libro, como es el libro de marxismo para principiantes, ¿no? Así, o sea, tampoco era como tan profundo, digo, era de Hello Kitty, entonces entenderás que era muy sencillo, muy para chavitas. Y chavitos también, porque seguramente hay chavitos que les interesa, entonces, pues, era muy didáctico, o sea, no era como... Pero está bueno, justo, porque teniendo, o sea, siendo bien pequeñita, empezar a conectar con esos temas de esa manera. Justo. ¿Y tú, Moni? Pues justo, ahorita es cuando ya yo me empiezo a hablar, creo que todo debe de un porqué, porque yo he recibido comentarios donde me dicen, ¿qué signo eres? No, pues, Géminis. Y no, uy, y me dejan ahí parada y es como, pero no entiendo, o sea, mis que nos conocemos. El otro Géminis. Ah, ok, o sea, ahí no me dejarán mentir que siempre es como Géminis y todos huyen y te quedas ahí parada en la nada y tú no entiendes por qué, entonces creo que para entender el porqué la gente se va, no, o sea, no soy mala persona. O sea, pero si eres Géminis. Sí, sé Géminis, lo tengo que admitir, pero pues me gustaría saber por qué la gente se va. ¿Es interesante? Ya, no le digo. ¿Por qué tú lo tienes que admitir? Porque, o sea, usualmente lo admito porque me gusta ver la reacción de las personas, aunque no entienda por qué sucediendo, quisiera saber lo que me explicaban desde la raíz, por qué la gente huye, pero, o sea, sí es un fenómeno muy extraño que, como las escucho, pues sí tiene un porqué más de, pues una cuestión prejuiciosa que tú puedes entender a primera vista, creo que sí tiene un porqué de análisis muy histórico. Qué chido que toques ese punto porque en el retorno de Saturno justo queremos derribar todos esos prejuicios, esos juicios, esos tabúes, esas formas de pensar como yo hace unos años de mmm, ¿no? Entonces, pues acá estamos. Oye, es que a ver, amiga, sí, los Géminis hay que ver, hay que ver, porque yo tengo un ex Géminis. ¿Sí? Sí. Ah, yo también. No va a dar. Me preocupa que es el ex, pero... Tú eres la ex de alguien. Tú eres la ex Géminis de alguien. Pues sí, soy la ex Géminis, pero, pues, ahorita a lo mejor tengo algo estable que me hace pensar que realmente las cosas no son tan malas como la gente puede pensar, pero sí me gustaría... No, a ver, no se trata como de ser malo o bueno, las cosas simplemente son, justo también hay que llegar a entender ese punto, ocurre, somos, estamos, y a ver, vamos a empezar. La astrología justo nos dice, es esta disciplina que tiene un encuentro, a ver si lo voy a decir, como entre la ciencia y la fe, la ciencia porque sí es, hay un bien primaria, un cúmulo de conocimientos, la definición, sí, a ver, que se tienen que estudiar, requieren un estudio sistemático y así como hacer enchiladas requiere su ciencia, la astrología también requiere muchísimo estudio, muchísima comprensión, muchísima conexión, y, pues, la fe viene de esta parte de creer, ¿no? Cuando conectamos y entonces creemos que todas las estrellas nos hablan y nos hablan en lo profundo y comprender que eso que está ocurriendo allá, de pronto, así como súper lejano, está pasando también acá, ¿no? Aquí de eso se trata. Entonces, la astrología es esa ciencia, perdón, esa disciplina, ese arte, ese lenguaje que nos pone aquí en la mesa, a nuestra disposición, esa energía que tienes tú para trabajar, por ejemplo, como géminis, ¿no? O sea, perdón que se interrumpa, pero creo que también acá es muy, muy, muy importante mencionar esto de la ciencia y que en tiempos súper ancestrales en Europa, la astrología y la astronomía iban de la mano. O sea, no se podía, no se podían entonces separarlas, iban juntas. Y esto nos habla del poder cósmico de la ciencia y de lo, 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 la influencia que tiene en tu persona, una estrella, ¿no? Y cómo entender eso, justo, es la cuestión. Sí, sí, es súper importante. Eran una sola cosa, ¿no? O sea, como desde los antiguos babilonios, como este estudio de, sí, o sea, a ver, la astronomía es como las leyes que rigen a los astros, justo lo platicábamos, y la astrología, el estudio de los astros. Entonces, iban como, así eran un muérgano. Ajá, exacto. Entonces, bueno, ya también en un próximo capítulo estaremos hablando de cómo reconectamos ahora como milenials y centenials con toda esta magia. Y qué bueno también entender que magia como humanidad le hemos llamado magia aquello que escapa como de lo racional, ¿no? De la realidad que nos imponen de alguna forma, como esto es la verdad y esto es lo que hay. El cuadrado, el cuadrado. Bueno, pero, o sea, ahorita me está surgiendo, ahorita una duda, o sea, estoy entendiendo como que es algo esencial humano de alguna otra manera, ¿no? O sea, está ahí, o sea, y a lo mejor no siempre como que lo podemos percibir o al menos tenemos una noción. Pero ya viéndolo como una parte esencial humana, ¿para qué realmente nos sirve nuestro, a lo mejor, día a día? Ya, claro. Actividad, nuestra forma de ser, quiero saber. Pues sí, yo me gustaría hacer como una acotación que más allá de cómo te sirve día a día es también una guía. O sea, creo que hay algo muy nocivo entre seguir al pie de la letra tu horóscopo y decir, pues mañana no le voy a hablar a mi novio porque dice que me va a poner el cuerno. Entonces, tener cuidado, justo yo te diría como es una lectura, un mapa, una guía para que avances y construyas decisiones informadas. Conscientes, ¿no? Y que sepas que hay un ente, un poder, una energía sobre todo que influye en esa decisión que vas a tomar y que tiene raíces en tu camino. O sea, más allá de una ley o regla de esto te va a pasar. La norma, ¿no? Sí, o sea, como salirnos de eso que sí, o sea, no es nada determinado, sino en realidad es como un apunte, como mira, es una herramienta que te dice, mira, tienes este camino y puede ser así, puede ser acá. Pero al final el libre albedrío, la decisión, pues la terminamos tomando nosotros, ¿no? Porque también de pronto hacer a la astrología como cederle la total decisión es como quitarnos esa responsabilidad que tenemos como personas, ¿no? Y tu esencia. Claro, la esencia. Entonces, a ver, mira, acá ya vamos a entrar a hablar un poco de, ah, yo creo que los, el signo solar, porque de pronto es como mucho este, sí, ah, yo soy acuario, yo soy capricornio. Y solamente nos quedamos como en este signo solar y por ahí en unas clases que tomaba explicaban que el signo solar habla mucho como justo de la esencia de existir, de estar, de una acción. Y entonces viene el ascendente y toma esa acción y la convierte como en un arquetipo personal que se traduce en quiénes somos o lo que hacemos aquí en este plano, en esta tierra. No, por ejemplo, acá yo soy Leo, entonces viene mi ascendente, que no se los voy a decir porque me van a conocer más y no quiero. No, en este momento. Ella sí fue nada aquí. Y de pronto, pues, estudio comunicación y de pronto viene la luna también. Y la luna ya es como hablar más de un mundo como interno, como muy tu refugio personal totalmente. Incluso tu niño interior. Sí, tu niño interior. Como ese altar en donde vas a encontrarte con tu niña interior y es totalmente un mundo emocional tuyo. Ok. Solo tuyo. Entonces, bueno, no sé. Y, por ejemplo, existe otra relación. Ahorita que me estoy acordando justo de los diferentes tipos como signos zodiacales, he visto que cada signo tiene una imagen sobre un ser como justo, mítico, específico. Sé que Géminis son como dos gemelos, ¿no? O sea, justo entonces. Por eso todos quieren huir de los gemelos. Sí, yo lo sé. O sea, como que lo estoy entendiendo un poco ya separando. Como un poco hipócrita, no es cierto, pero sí me gustaría saber. Ella lo dijo. No, 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 pero no es así. ¿Pero qué tipo de relación tiene? Ella lo dijo. ¿Qué relación tiene como la parte visual del ser mítico a justo como este día a día de nosotros conforme justo al mes que nacimos o la fecha? ¿Tú quieres? No, tú. No, creo que es una respuesta, ¿eh? Esta pregunta nos la vamos a reservar justo para ya invitadas especiales que vamos a tener en los próximos capítulos. Pero viene también de esta parte del zodíaco, de estas representaciones visuales y arquetípicas de cada signo, porque tenemos que contarte que existen, a ver, la astrología es súper infinita y existen diferentes ramas o mundos dentro de la astrología. Y la que más se conoce es la astrología occidental, porque claro, estamos de este lado, que conecta con el zodíaco tropical, que está regido por el zodíaco y los doce segmentos en cómo se divide el cielo, que serían los doce signos. Y también está el zodíaco oriental, que estaba muy conectado con la astrología védica y como con esas tradiciones hindúes y como... El desplazamiento de... Claro, el desplazamiento de las constelaciones. A ver, sí, porque la astrología que conocemos toma mucho en cuenta el movimiento de los planetas, el sol, la luna y como referencia a la Tierra. Pero la otra astrología, del otro lado del mundo, abraza más el movimiento de las constelaciones, de las estrellas, pero por ahí también leía que, por ejemplo, nuestra astrología, como la conocemos de este lado, no existiría sin esa astrología más védica, más OM. Y en realidad lo que ha hecho esta astrología ha sido como una especie de evolución o de readaptación con todos estos tiempos y toda la serie. Y que cada cultura tiene su adaptación, o sea, hablando de la cultura egipcia, tienen su horóscopo egipcio, o sea, se basa en los dioses, en las deidades, y si tu fecha coincide con las características de una deidad, pues se asocia. Y también, por ejemplo, con el horóscopo chino, el zodíaco chino. ¿Tú qué eres? Pues habla, a mí no me voy a dejar esta información porque ya me van a sacar acá. Bueno, ahorita también me surgió otra idea, perdónenme, pero justo, ¿qué tiene que ver, o sea, la fecha, o sea, justo el día que naciste, el mes, o sea, ya viene como conectado con esto que estás diciendo. ¿Qué tiene que ver ese tipo de información para saber cómo? Lo más importante es saber tu fecha de nacimiento, el lugar y la hora, es qué posición tenían las estrellas en ese momento. Y con base en ello, las estrellas van a darte una guía y un mapa que abrimos aquí las... La carta natal, justo, esa carta natal es este mapa que yo te venía mencionando sobre, pues, cómo te va a ir a grandes rasgos en tu destino. Porque toma referencia incluso de tus vidas pasadas, o sea... Sí, incorporas, es como... Sí, ese mapa es el camino integral, ¿no? Sí, totalmente. De toda tu historia. La importancia de saber lo que tú preguntas, la fecha, hora y lugar, es justo identificar en la constelación, en el zodíaco, en el cielo, en lo que sea, qué ubicación tenían las estrellas. O sea, cómo estaba el cielo a punto así. Yo recuerdo mucho, perdonen, y esto se ha vuelto mucho del mercadotecnia y de, pues, la astrología ya nos la comemos hasta en la sopa, ¿no? Pero, por ejemplo, a mi mamá en su cumpleaños le regaló un cuadro con su fecha, hora de nacimiento y la constelación. ¡Ay, yo siempre he querido recibir uno de esos regalos! ¡Ay, yo siempre he querido! ¡Siempre he querido, güey! Entonces eso nos da justo como un patrón de qué fuiste en vidas pasadas, qué te conviene hacer en esta vida, por ejemplo, en tu vocación, en tu profesión, a qué te puedes dedicar. O sea, es toda una guía completísima, incluso de matrimonio, de dinero, o sea, abarca 12 casas. Entonces, ahorita vamos a hablar de ello, por si tienes una... Y solo recordar ahí que justo sigue siendo como este apoyo, no una predicción al pie de la letra, ¿no? Hay que también seguir recordando esto. Y ahí, por ejemplo, solamente para añadir, es súper importante saber la fecha, la hora y bla, porque se habla de que, a ver, todas las personas somos bien distintas. Totalmente. ¿Cuántas personas estamos acá en este planeta, en este mundo, y somos cada una únicas, no? Entonces, es porque estos datos nos arrojan coordenadas precisas. Eso que decía Fati de cómo estaba la posición de los astros, nos dan coordenadas muy precisas. Y entonces también se habla como la astrología es esta programación de la humanidad. Y entonces, no sé, como que lo veo de pronto esa programación así de la idea. Somos un código que no se repite, vamos, y por eso necesitamos todo, la hora. Y dentro de ese código puede existir error, digo, o sea, yo todavía aquí defendiéndome, o sea, por ejemplo... Que digan, así como... Justo, o sea, que digan, bueno, o sea, este Géminis es un poco más... Si es más pasiva, ¿no? Sí, justo. Dale, dale, dale. No, pues es que justo por eso está el ascendente y la luna. Ok, ok, ya. Porque de pronto podrían decir como, ay, es que yo soy Géminis y también es Géminis, pero no nos parecemos, o nos parecemos muy poco. Pero ya cuando empiezas a leer un poco más sobre tu ascendente y cómo se traduce y cómo impacta en tu solar. Y luego la luna, lo que viene a configurar toda tu luna en tu luna. Sí, hay patrones que se... ¿No? Sí, porque no es lo mismo un Tauro, perdón, un Tauro de abril y un Tauro de mayo. Ah, claro, eso también. Esa es la diferencia un poco más fácil en la que se puede explicar en cuanto a todos somos y tenemos personalidades muy diferentes. Y que no es lo mismo un Géminis de... ¿Qué meses? Mayo. Mayo a uno de mayo. ¿El anterior cuál es? O sea, mayo. Mayo, mayo. Justo, entonces no es lo mismo una mañana en junio. ¿Tú qué eres? ¡Habras, mayo! ¡Ah! Hay una cosa súper bonita y romántica que quiero decir, porque en estas clases que tomaba sobre la carta natal que también le contaba a Fatih, cuando escuchaba a esta astróloga yo dije, ¡ay, qué romántica! Decía que la carta natal o astral asemeja de pronto a un óvulo, o sea, la vida misma a punto de ser leída e interpretada. Entonces, cuando ves la carta natal y ves que es el círculo y ves las líneas que se entrecruzan, sí es como un óvulo, es como la vida que está a punto de... o que ya nació, ¿no? Entonces, yo cuando la escuché fue de, ¡ay, claro, güey, las estrellas dan vida! O sea, son... Sí, totalmente. O sea, venimos a las estrellas e iremos a las estrellas. ¡Qué mágico! Y Jorge, uno ya ahorita ya, bueno, no sé si puede ser como una pregunta para cerrar o a lo mejor dar pauta a Jack. ¿Por qué ya quieres...? ¿Por qué no? Es eso. No, es eso, pero es que me surgen preguntas. No, 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 pero es que justo, o sea, al final estamos aquí por una razón de que este tema de la astrología sí es un tema que está como ahorita en un auge muy cañón. Yo recuerdo, o sea, cuando entré pues a la universidad, es cuando empecé, es como a escuchar los comentarios de ¿cuándo naciste y todo? Y al final esto ha crecido ahorita. ¿Cuándo entraste a la universidad? Bueno, pregunta. Hace un año. Es que justo puede ser en tiempos pandémicos que... No, justo, no, fue antes, yo entré en el 2018, 2018, y yo desde ahí, o sea, yo entré y me decían como que escuchar los comentarios de importancia de esto, o sea, ¿por qué creen más bien la importancia que tiene ahorita este tema? ¿Qué fue lo que destapó toda la euforia? Es que justo en un siguiente capítulo eventualmente vamos a profundizar en esto, y tienes que verlo, tienen que verlo, pero a ver, justo la astrología en este punto actual en el que nos encontramos, se convierte en esa voz, en esa conciencia que nos da ese trazo para conocernos muchísimo mejor, para entrar en nosotros y justamente comprender quiénes somos y quizá por qué estamos pensando de X manera. Es como ese apoyo que viene a complementar, que viene a responder eso que nos empezamos a preguntar. No sé si tú tengas ese tipo de preguntas. Curiosamente, ahorita que Fati mencionó lo de la pandemia, son temas que tienen que ver mucho con lo social también, o sea, ¿desde qué punto nosotros empezamos a percibirnos la clase de personas que somos? ¿Qué nos gusta? ¿Dónde estamos? Y justo sí, o sea, yo lo percibí antes en cuanto a este boom de este tema, pero justo la pandemia lo hizo más sensible en cuanto a quiénes somos, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estábamos aquí? O porque tenemos ciertas actitudes o sentimientos que nos hacen percibir las cosas de una manera. Y es que además se dice mucho también que justo en momentos de crisis es cuando necesitamos más ese de dónde agarrarnos, como esa brújula. Y la astrología justamente se convierte en ese lugar, ¿no? Al que puedes entrar y en el que no hay, por ejemplo, dogmas o esos cuadrados, sino hay muchísimo aprendizaje. Y creo que ustedes y nosotros queremos seguir aprendiendo. Es necesario, o sea, si es necesario. Yo entrando en ese tema, justo como para dar un pequeño cierre a este podcast, porque nos acercamos un poquito al final, quiero hablar sobre la suerte de los signos que van a vivir un rejuvenecimiento porque venían atascadísimos de una mala racha. Y con esa, porque Fátima tiene muy buena noticia y a todas las personas que están del otro lado. Así que, Dino. Si eres Acuario, Escorpio, Leo o Tauro, estás de suerte en este 2024. O sea, venías de un periodo de, ay, no, no me salen bien las cosas, estoy fallando. Este 2024. Pero un periodo súper fuerte. Fuertísimo. Y que viene de la pandemia. Justo hablábamos, por ejemplo, de este periodo de crisis. Ahí es cuando vamos a salir de ese momento tan oscuro. Oye, sí, termina, termina. No, es que crisis, Leo y el retorno de Saturno. Vamos a hablar también sobre qué es el retorno de Saturno. Y solo para comentarles que se desprende de una crisis, el nombre como tal, pues de una crisis vida hace no mucho tiempo y que está muy conectada con esto que estamos hablando. Así que seguramente muchas personas se van a sentir identificadas al darse cuenta que estaban viviendo su retorno de Saturno. Ok. Y bueno, pues yo solo para, así como deseo de estar aquí, muy a gusto. Yo espero en sus capítulos, chicas, que también hablen sobre el amor en los signos zodiacales. O sea, yo sí espero que eso lo toquen. Es como lo que más se urge, porque no entiendo. Ah, es un buen capítulo, pero sí, sí. Así que bueno, pues estaremos adentrándonos en todos estos caminos. Acompáñenos en este viaje, abróchense el cinturón. Pueden hacer lo que quieran hacer mientras nos escuchan. Nos vemos en la próxima.